Alumnos del Programa de Empleo y Formación San Roque Activo han asistido la mañana de este viernes a un taller para la prevención y sensibilización de la violencia de género. La actividad ha sido organizada por el Centro de Información a la Mujer, dependiente de la Delegación de Bienestar Social e Igualdad, y ha estado impartido por Paloma Tosar, formadora, feminista, experta en género. La concejal delegada de Bienestar Social, Igualdad, Eva Gil, junto a la concejal de Biblioteca, Rocío Fernández, han asistido a la jornada que se ha celebrado en las instalaciones de Andel. La concejal de Igualdad, Eva Gil, ha señalado que se trata de una de las muchas actividades de prevención que a lo largo de todo el año pone en marcha el Centro de Información a la Mujer de la Delegación de Política Social e Igualdad, y que tiene como objetivo la visibilización y prevención de la mayor forma de desigualdad entre hombres y mujeres, la violencia de género. Bueno, desde la Delegación de Asuntos Sociales se le ha ofrecido al programa San Roque Activo, que es un programa de formación en el que hay diferentes alumnos, pues, esta charla, que va dirigida por Paloma Tosar, y que, bueno, se va a centrar en la mujer, en la no violencia de género y en todos los aspectos de la mujer en la sociedad. Y la verdad que es una charla muy nutritiva para el aspecto de la formación de estas mujeres y de estos hombres que hoy, pues, están impartiendo estos cursos de San Roque Activo.